¡Hola! Soy Pepito, al que le gustan las salchichas. Bueno chicos, en el día de hoy vamos a estar jugando al Carlos Dutti Mobile. Eh, Free Fire. ¿Qué dijiste? Que era Free Fire. Mira, me vuelves a interrumpir y te voy a partir toda tu mandarina, maldito idioto. Oye, tranquilízate, gilipollos. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Mira, yo tengo algo para ti. Bueno, como les decía antes de que la basura esta me interrumpiera, hoy vamos a estar jugando al PUBG. No manches, estoy muy emocionado. Pero nunca lo he jugado, es lo malo. Lo bueno que yo soy bien bueno en todos los juegos. Bueno, también les quería decir que antes de continuar este video, dejen un buen like. O si no, les voy a partir su mandarina en gajos. Y creo que a ustedes no les gustaría eso. Así que bueno chicos, ahora sí, vamos a empezar este video. Bueno chicos, ya estamos aquí dentro del Free Fire Fox Sports. No manches, se ve bien padre. Y ya vieron el peinado de este tipo, no manches. Yo me quiero peinar así como CR7. A ver, seguramente se estén preguntando si soy bueno o no. Creo que si le doy aquí, sí, aquí me muestra mi nivel. Ya vieron, soy nivel 7, como CR7. Y como Vegetta777, mi youtuber favorito. No manches. Bueno, aunque me gusta más Goku666. Ese youtuber es más bueno. Bueno, obviamente no voy a jugar aquí en modo clásico. Creo que le voy a poner en clasificatoria. Listo, ya le puse en clasificatoria. Y aquí tengo un montón de solicitudes, creo. No manches, ya me llegaron un montón de solicitudes. Las voy a rechazar todas. Bueno, le voy a dar en iniciar. A ver si gano en esta partida. En realidad nunca he ganado una. Pero creo que esta va a ser la buena. Miren Johnny Sims, no manches. Ahora ya se dedicó a jugar Free Fire. Miren chicos, ya estoy jugando por aquí. ¡Qué padre! Y hay un montón de personas disparando. A ver, voy a intentar matar a este. A ver si gano. No manches, me está disparando. ¿Qué pasó? Ya se acabó la partida. ¡Me mataron! Por eso prefiero jugar. Ah, no manches, ya se inició la partida. ¿Qué pasó? Bueno chicos, ¿dónde voy a caer? Nunca había jugado en este mapa. Miren, voy a caer aquí en el centro. Está cayendo un montón de gente por aquí. Me está dando mucho miedo. A ver, voy a intentar caer por aquí. Espero que no haya caído nadie. No manches, no hay nada por aquí. Ah, no, sí, mira. Hay una pistola. Miren, aquí hay un casco para la moto. No manches. Ahora solo debo de encontrar una moto y ya voy a poder ganar el juego. ¿Y qué es esto? ¿Barril de aceite? Bueno, lo voy a dejar por ahí. No manches, ¿y mi casco verde? ¿Por qué te lo cambiaste? Yo te lo regalé, maldito. Lo que se regala no se presta. O no sé cómo iba el dicho. Creo que hay alguien por allá. No manches. A ver, voy a tratar de matarlos a todos como Rambo. La verdad, nunca he visto la de Rambo, pero creo que mata personas como el Punisher y Juan Wick. Miren, ahí hay hongos alucinógenos. Qué padre. Y creo que estos no son ilegales. Miren, ya se los comió. No manches, estoy escuchando a alguien por ahí. Alguien está disparando, pero no sé dónde. Ah, no manches. Ahí hay algo. No, 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 me disparó. Voy a irme. Corre. Ahí viene una moto. No manches. Creo que voy a escapar y que se maten entre ellos. Creo que va a ser la mejor opción. Por ahí hay alguien disparando, pero no sé quién es. Voy a tratar de llegarle por detrás como mi tío. A lo mejor me funciona. Bueno, creo que a mi tío sí le funcionó. Creo que hay alguien por aquí, pero no sé dónde. Ah, no manches. Ya no me puedo poner otro botiquín. ¿Qué es esta arma? Bueno, no sé qué es. A lo mejor es porque tengo el... ¡Ah, no manches! Ahí hay uno. ¡Muérete, perro! ¡Muérete! ¡Muérete, maldito! ¡Ah, ah! Me dejó bien poquita vida. No manches, no sé ni cómo le hice para vivir. Bueno, es que soy un dios. Yo creo que fue por eso. A ver, voy a sacar la escopeta que todo lo peta como vegeta metralleta. ¡Y lo voy a matar! ¡Muérete, perro! ¡Muérete! No manches, me quedé sin balas. Hay que seguirlo. No sé dónde se fue. ¡Ahí está! ¡No! ¡Dale un puñetazo! ¡No, maldito puto! Vas a ver, cuando te encuentre la vida real, te voy a portir toda tu mandarina. Bueno, chicos, ya estoy aquí en otra partida. Voy a empezar como en 7 segundos. Ahora sí, estoy seguro de que voy a quedar al menos en el top 3. Ya estoy en el avión. ¿Dónde caemos, chavales? Bimasaki. No manches, este es otro mapa. Pochinoc. Voy a caer aquí, a ver qué tal. Creo que está un poco lejos, pero creo que puedo llegar. Sí, sí voy a llegar. No manches, qué padre. Y no sé si venga uno por detrás de mí. Eso solamente lo puede hacer mi tío. No, creo que estoy solo. Sí, como el Master Sensei en su vida real. Porque no tiene novia, el muy inútil. Miren, chicos, voy a caer en esta casita. Y creo que he sido el único que... Ah, no, allá va otro. Bueno, si ven al que cayó por acá, me avisan, por favor. Porque yo no lo veo. Y no manches, las cosas que me están tocando son una basura. Un MP. Creo que esta arma sí me va a servir. Creo que es la mejor del juego. No, creo que la pistola es la mejor del juego. No, no es cierto. Sí sé cuál es la mejor del juego. Ya no se preocupen. No soy tan malo. A ver, ¿para qué servía esto? La siguiente. No manches, ¿qué hice? Soy un idioto. No manches, no he encontrado a nadie. No manches, hay uno por ahí. Justo cuando había dicho que no había encontrado a nadie. ¡Muerte! Ahí está, le di un headshot. Le di un headshot en la cabeza. Pues sí, ni modo que en el pie. ¡Mira, tú cállate! Tú ni estás jugando, así que cállate, por favor. No manches, ¿qué es ese punto rojo? Danger. Creo que eso significa que es seguro ahí. Creo que tengo que ir para allá. Miren, ya me cambié de casco. ¡Uy! Alguien me está disparando. O estaban disparando por allá. No sé quién era. No manches, me querían matar. Pero no lo veo. Me voy a subir por aquí a ver si lo veo por las alturas. Lo mejor está en el cielo, como Jesus. No manches, está pasando un avión. ¿Le tengo que disparar o no? No manches, acabo de soltar algo. Creo que se llaman drops, lo que significa gotas en inglés. Y creo que ahí significa que va a llover. No manches, y me tengo que curar. Apenas me estoy dando cuenta. Ahora sí, ya estoy listo para la batalla. Déjense venir, perros. Miren, por ahí hay otro hongo. ¡Ah! No manches, no manches. Muérete, 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 muérete. ¡Oh, uy! Le bajé un montón de vida. ¡Ay, uy! Tengo mucho miedo. ¡Ay, ay! Tengo mucho miedo. Es la cumbia de Pepito el crack. Listo, ya me curé completamente. No sé por dónde vengan. Voy a avanzar poco a poco. Estoy escuchando pasos. Ah, no, son los míos. Se están disparando por ahí y se acaban de matar. Tengo que ir rápido a rematarlos. No manches, está por ahí. Ah, no, esa es una moto. No manches, no los puedo ver. ¿Dónde están? ¡Ahí está! ¡Listo, lo estoy viendo! ¡Muérete, muérete! Le di en la cabezona. Hay que escondernos. Y luego ya está viniendo la zona. Él se tiene que mover para acá. Mira, mira, mira. ¡Muérete, muérete, muérete, muérete! ¡Uy! No lo pude matar. ¡Se está yendo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Quédate otro rato! ¡Uy! Se fue por ahí. Me va a empezar a disparar. Se puso atrás de ese cubito de Minecraft. Creí que estábamos jugando PUBG. ¡Qué raro que haya cubitos de Minecraft! ¡Miren, me está disparando! Voló y me disparó con su rayo láser. Mira, míralo, míralo. Todo menso. ¡Vente, salte! ¡Déjate venir, perro! No, no le pude dar. ¿Qué está haciendo? ¡Qué mongol! ¡No! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Ja! ¡Toma eso, bastardo! ¡Listo! ¡Balas, balas, mochila! ¡Gracias, menso! Me trajiste todo a mí. Ahora me tengo que cubrir y curarme. ¡No manches! ¡Está viniendo la zona! Tengo que ir rápido. ¡Uy, estoy escuchando a alguien! Escuché a un mosquito. ¡Ah, no! ¡Era una moto! ¡Ah, no! ¡Era un carro! ¡Listo! ¿Dónde es la otra zona? ¡No manches! ¡Estoy bien lejos! ¿Cómo le voy a hacer? Creo que voy a rodear por la derecha. Sí, seguramente por acá nadie me va a ver. La zona se va a chicar como en 70 segundos. Digo, en 45. ¡Rayos! ¡Eso es mucho peor! ¡No manches! Tengo que llegar súper rápido. 16 segundos y se va a empezar a chicar. ¡Corre! ¡Corre, bastardo! ¡Corre! Tengo que llegar a esta casita rápidamente. Quedamos tres vivos. A lo mejor puedo ganar mi primera partida de Free Fire. ¡Este es un Scar! ¡Listo, chicos! Ahora sí se armó la panchanga. ¡Peligro! ¡No! ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué me hizo daño? Miren, aquí está la zona, rayos. Apenas sí llegué. No manches. Está viniendo una. ¡Muere, bastardo! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Te maté! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Me tengo que curar! ¡No manches! ¡Me quería matar con un catanazo! ¿Dónde está el otro bastardo? ¡No lo veo! ¡Sal de tu escondite, bastardo! ¿Acaso me tienes miedo? ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Le di! Voy a tener que ponerme atrás de esta roca. ¿Alguien ve al bastardo? ¡Ya lo vi! ¡Sal! ¡Ahí está! ¡No manches! ¡Sí le estoy dando! ¡Lo maté! ¡No manches! ¡Gané! ¡Qué padre! ¡No manches! ¡Toma eso, maldito! ¿Vieron cómo le di? ¡Le di en toda la jeta! Bueno, chicos. Hasta aquí ha llegado este video. Dejen un buen like si les gustaría que jugara otros juegos. Ahora sí, sin nada más que decir. Suscríbanse al canal de mi hermano y Master Sensei. Y también síganlo en Instagram. Y ya, me obligó a decir esto el muy maldito. Bueno, ahora sí, espero que les haya gustado este video y... ¡Adiós! Yo soy Pepito... ¡Chau! ¡Cantamos! ¡Toma! ¡Chau! ¡Chau! ¡Cantamos! ¡Chau! 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 No! No.